Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas El primer ángel tomó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes Y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro Sus caras eran como caras humanas Tenían cabello como cabello de mujer Sus dientes eran como de leones Tenían corazas como corazas de hierro El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla Tenían colas como de escorpiones y también aguijones Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión El primer ahí pasó Y aquí vienen aún dos ayes después de esto El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones Yo oí su número Así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones Y de su boca salían fuego, humo y azufre Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas Porque sus colas, semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro De plata, de bronce, de piedra y de madera Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación Ni de sus hurtos Vi descender del cielo a otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con el arco iris sobre su cabeza Y su rostro era como el sol Y sus pies como columnas de fuego Tenía en su mano un librito abierto Y puso su pie derecho sobre el mar Y el izquierdo sobre la tierra Y clamó a gran voz como ruge un león Y cuando hubo clamado Siete truenos emitieron sus voces Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces Yo iba a escribir Pero oí una voz del cielo que me decía Sella las cosas que los siete truenos han dicho Y no las escribas Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas que están en él Y la tierra y las cosas que están en ella Y el mar y las cosas que están en él Que el tiempo no sería más Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como él lo anunció a sus siervos los profetas La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito Y él me dijo Toma y cómelo Y te amargará el vientre Pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el librito de la mano del ángel Y lo comí Y era dulce en mi boca como la miel Pero cuando lo hube comido Amargó mi vientre Y él me dijo Es necesario que profetices otra vez Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir Y se me dijo Levántate y mide el templo de Dios Y el altar Y a los que adoran en él Pero el patio que está fuera del templo Déjalo aparte y no lo midas Porque ha sido entregado a los gentiles Y ellos soñarán la ciudad santa cuarenta y dos meses Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días Vestidos de silicio Estos testigos son los dos olivos Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daño Debe morir él de la misma manera Estos tienen poder para cerrar el cielo A fin de que no llueva en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas Para convertirlas en sangre Y para herir la tierra con toda plaga Cuantas veces quieran Cuando hayan acabado su testimonio La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos Y los vencerá y los matará Y sus cadáveres estarán en la plaza De la grande ciudad Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto Donde también nuestro Señor fue crucificado Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones Verán sus cadáveres por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados Y los moradores de la tierra Se regocijarán sobre ellos Y se alegrarán Y se enviarán regalos unos a otros Porque estos dos profetas Habían atormentado a los moradores de la tierra Pero después de tres días y medio Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios Y se levantaron sobre sus pies Y cayó gran temor sobre los que los vieron Y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá Y subieron al cielo en una nube Y sus enemigos los vieron En aquella hora hubo un gran terremoto Y la décima parte de la ciudad se derrumbó Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres Y los demás se aterrorizaron Y dieron gloria al Dios del cielo El segundo hay pasó He aquí el tercer hay viene pronto El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y él reinará por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Y se airaron las naciones y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas A los santos y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y de destruir a los que destruyen la tierra Y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de dos estrellas Y estando encinta clamaba con dolores de parto En la angustia del alumbramiento También apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese Y ella dio a luz un hijo varón Que regirá con vara de hierro a todas las naciones Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono Y la mujer huyó al desierto Donde tiene lugar preparado por Dios Para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila Para que volase de delante de la serpiente al desierto A su lugar Donde es sustentada por un tiempo Y tiempos Y la mitad de un tiempo Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer Agua como un río Para que fuese arrastrada por el río Pero la tierra ayudó a la mujer Pues la tierra abrió su boca Y tragó el río que el dragón había echado de su boca Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo